Hola a todos soy yo, si, estúpido pedazo de idiota, AlexHuga92 para traerles otro vídeo pero esta vez para presentarles a mi perro, se llama, pinche tisod del infierno, jaja xdxdxdddd de solo bromeaba se llama Fluke, si como la película, bueno, pues es un perro gigante y horrible como no se dan una idea, y créanme es feo. Bueno así que sin más preámbulos aquí está. Gracias amo, por traerme esta lata de comida xd, para que no me muera de hambre, pero que carajos, me la dio cerrada, que es usted un cabrón idiota, no se da cuenta que no tengo pulgares oponibles y que no puedo abrir esta lata, la tumbaré a ver si se abre, rayos no funcionó, la tendré que romper a mordiscos, igual que ese reguetonero al que le corte los huevos hace una semana, super perro mordida, rayos, tampoco funcionó. No tendré que usar mi fuerza de perro para destrozarla y poder comer. Pero que, oye, estúpida lata vuelve aquí no huyas cobarde lata de carne, Dios te maldigo por hacernos a los perros solo con patas y no con dedos, juro que si no mandas a un ángel abrir esta lata iré y me cagaré en el patio del papa, y a usted que le pasa, porque sigue filmándome que acaso goza de verme sufrir, es usted un desgraciado porque no en lugar de filmar a un pobre animal que no puede comer viene y me abre esta pinche lata. Lata cabrona deja de huir ven conmigo que ya me está empezando a dar hambre maldición. Ja 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 xd xd, supongo que me pasé de malo con eso de darle la lata cerrada, pero que malo soy, creo que tendré que hablar con él. Oye Fluck, que te parece si tu y yo jugamos con la varita, a que yo la aventaba y tu me la traías, buena idea no, vamos apurate. Puede ir a chingar a su madre junto con su estúpida varita, maldito desgraciado, cruel, le prometo que lo denunciaré con los de crueldad animal, todo por darme esta estúpida lata cerrada. Y ahora que le pasa, porque puso la lata sobre el árbol, donde no la puedo alcanzar. Tú mismo lo acabaste de decir, porque ahí no la puedes alcanzar, porque soy un mamón ja 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 je 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 jo jo ju 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 perros si que son grandes como la chingada, así si podría alcanzar mi comida, y no tendría que depender de estúpidos humanos como mi dueño. Bueno, creo que ya fue suficiente de ver a este perro insultándome, así que creo que le daré una mano con la lata para que ya se calme. Ya era hora de que hicieras algo idiota, de no ser porque esta comida es deliciosa ya me tendrías mordiéndote los tenates, jaja xd xd xdddddd, pero por esta vez te perdonaré la vida, solo porque de matarte no habría quien me dé comer. Bueno, pues ese fue mi perro, si les gustó, ya saben, comenten y califiquen. Hasta aquí me despido, ya saben su servidor AlexYuga92 para servirles, adiós. ¡Gracias!